Si estás encerrado, acorralado, destruido Si estás embalado, arrodillado, destruido Solo baila, baila, hasta que todo pase Solo baila, baila, hasta que todo pase Si estás en silencio, liberado, sin prejuicios Si estás encerrado, acorralado, destruido Solo baila, baila, hasta que todo pase 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 Solo baila, 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 hasta que todo pase Solo baila, 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 baila in Yarbrillo Solo baila, 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 baila Peace Música ¡Soy! ¡Soy! Tus ojos son como la luna llena Y cubren de luz Toda mi vida Me siento tan triste cuando te vas Y yo aquí tan solo Tan solo No sé por qué, pero en mi vida estás Como las estrellas En el cielo Me siento tan triste cuando te vas Y yo aquí tan solo Tan solo ¡Soy! 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 Y este vacío Este silencio sepulcral Y esta ansiedad Y esta ansiedad Que me mata y me consume Y mi corazón Y mi corazón está esperando tu voz 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 No, 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 yeah, ¡Como! Pero porque esto es, para llegar a las estrellas, ¡Sabor! ¡Como! Sí Y mi corazón está esperando tu voz 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 Para llegar a las estrellas ¡Sabor! ¡Mambo! 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 Y siento una maldita depresión Que cargóme mis huesos hasta el fin Sumergido en el halcón Busco una respuesta que Si voy a encontrar Hoy estoy tan solo Y no puedo salir Buscaré mis sueños Alguien para allá Hoy estoy tan solo Y no puedo salir Buscaré mis sueños Alguien para allá Y es que hoy estoy tan solo Y hoy siento una maldita Una maldita Una maldita depresión Y hoy sé Y hoy estoy tan solo Y no puedo salir Buscaré mis sueños Alguien para allá Hoy estoy tan solo Y no puedo salir Buscaré mis sueños Alguien para allá Alguien para allá Hoy estoy tan solo Y no puedo salir Buscaré mis sueños Alguien para allá Salud Y en los pecados ¿Quién no le? Salud Buena quien Alguien para allá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Agua, agua, que yo me siento sensi. 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 Inventándome un mundo, pasó el tiempo. Inventándome un mundo para ver lo que no hay. Quiero salir de aquí. Debo salir de aquí. Debo salir de aquí. Debo salir de aquí. Inventándome un mundo. 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 Y crezando el mundo Inventando el mundo Sol Inventando el mundo Y en los timbales ¿Quién morir? Sol 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 ¿Quién morir? Oh, la noche Mambo Inventando el mundo Inventando el mundo Sol Sol Amor Amor Nos quedamos de ver Amor No me demoro mucho Amor Hoy no voy a tomar Mira, no entiendo Qué me pasó ayer Yo no quería Y terminé agonizando Mira, no entiendo Qué me pasó ayer Yo no quería Y terminé agonizando Y terminé agonizando Amor Amor ¿Qué fue de mi anoche? Amor No me porté tan mal Bueno, la verdad no recuerdo mucho Qué pasó Amor Yo no recuerdo mucho Amor 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 Amor, amor Amor, no te vayas Amor Mira, no entiendo Qué me pasó ayer Yo no quería Y terminé agonizando Mira, no entiendo Qué me pasó ayer Yo no quería Y terminé agonizando 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 Amor, come Amor 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 Oye, ¿por qué estás para bailar con el pasito del chavo? Amor 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 Hablé con un amigo Amor Nos quedamos de ver Ayer a 19 con cuarta cerquita Amor 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 Ya no voy a tomar Y terminamos el salto Un poquito más duro Un poquito más duro Porque esta es una historia de la vida real Un poquito más duro Un poquito más duro Y termine agonizando 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 Oye, esta es una historia, de la vida real De la vida real Gracias.